Elecciones Legislativas, paso dos mil veintiuno. El domingo doce de septiembre, Radio Rivadavia estará junto a vos desde las nueve de la mañana con su programación habitual y a las diecisiete, un programa especial para darte toda la información sobre los resultados del escrutinio. Una cobertura única con los mejores periodistas de nuestro país. Invitados especiales, móviles en cada uno de los puntos estratégicos y la información minuto a minuto de todo el equipo del Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. Seguimos junto a vos para vivir otro momento democrático. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día.